Por sobre todas las cosas, defender políticas públicas que generen inclusión, desarrollo, crecimiento y progreso con equidad. Dar oportunidad, como decía ayer, a todo y cada uno de nuestros chaqueños, vivan donde vivan nuestros hermanos de nuestros pueblos originarios, de los sectores más alejados, de nuestros pequeños productores, emprendedores, comerciantes, industriales, buscar el empleo y el trabajo como meta superadora a partir de la dignidad que significa el trabajo. Por eso hemos generado una prácticamente amplia organización y nueva organización del Estado provincial con una serie de aperturas focalizadas. Quiero responsables por áreas que trabajen, que podamos identificar claramente y no sobrecargar en una persona muchas responsabilidades, porque justamente lo que pretendo hoy es un trabajo en la calle, en el lugar, en el territorio, y creo que eso requiere el gabinete, que fue diseñado y que tiene que ver y es concurrente con nuestra propuesta de gobierno, que fue nuestra plataforma a la que hoy materializamos con hombres, mujeres, que forman un equipo, a los cuales hay muchos otros más, que tienen otros roles y otras funciones, que es todo lo que hace a la administración pública provincial, pero también que es el sector social, político, cultural, deportivo y empresarial que dinamiza las actividades de nuestra provincia. Y es ahí donde tenemos que interactuar en forma ordenada con ellos, generando las mesas de diálogo y de trabajo para llevar adelante las políticas que nos permitan dar calidad de vida, mejora de oportunidad y que, como siempre digo yo, nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos, que son de excelencia, podamos potenciar y que sirva para que vivamos mejor. Ahora nos queda un gran desafío, estar en la gestión 100% y empezamos con una permisa muy fuerte, gestionar en Buenos Aires, trabajar fuertemente la gestión local y estar al lado de la gente. Ya conformamos gran parte del equipo, nos quedan algunos lugares, algunas designaciones que se van a hacer en la próxima semana. El diálogo como herramienta fundamental y el respeto por sobre todas las cosas, vamos a empezar con la agenda institucional la próxima semana, donde el gobernador va a estar recibiendo desde los distintos sectores, desde los económicos, al poder judicial, al poder legislativo, a los intendentes y a los distintos sectores que conforman la provincia del Chaco.